Enamorado de la vida Enamorados del mundo, de las estrellas y las noches con luna Que son maravillosas Enamorado de la gente que ríe y no demuestra conocer su amargura De los que solo por vivir son felices, felices como yo Como yo, que vivo enamorado en la vida De su luz, del aire, de la música y la flor Igual que yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Igual que yo, que vivo enamorado en la vida De su luz, del aire, de la música y de la flor Igual que yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Enamorado de la vida, yo vivo De la inocencia que el hombre se encuentra De la inocencia de los ojos de un niño De la verdad de un joven Enamorado de la luz de los días Y de la inocencia de los ojos de un huracán Enamorado de la luz de la la proposal Y de la inocencia de los ojos de uno Y de esos pájaros que cantan felices Felices como yo, como yo Que vivo enamorado en la vida De su luz, del aire de la música y de la flor Igual que yo, que vivo enamorado del amor, del amor, del amor Como yo, que vivo enamorada de la vida, de su luz, del aire, de la música y la flor Vivo en ella, que vivo enamorado del amor, del amor, del amor, del amor Buenas noches Chile, buenas noches Viña